En el Día del Señor Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar en la celebración de la Misa, la Televisión Pública Canal 7 y el Centro Televisivo Arquidiocesano Santa María de Buenos Aires presentan La Santa Misa Más de 13.000 policías en calle Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires OSDNEO 1825 Estamos Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios Y hermanados en el canto comenzar nuestra oración Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios Qué lindo es traer la vida a nuestra celebración Contarla a nuestros hermanos Y que se vuelva oración Sudor, lágrima, esperanza Trabajo, trabajo, rezo y amor Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires Compartimos la Santa Misa Presidida por Monseñor Ernesto Llobando Obispo, Obispo Auxiliar de Buenos Aires A tu casa, Padre Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La Palabra de Dios Es un don que nos llama a abrir el corazón Para comprender la inagotable riqueza que proviene de este diálogo Constante entre Dios y su pueblo Hoy hacemos memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia Dedicado a traducir y explicar las Sagradas Escrituras Por eso, en el llamado Domingo Bíblico Como comunidad reunida Elevamos nuestra acción de gracias Por todas las iniciativas que difunden la Palabra de Dios Por todo el mundo La acción de Dios no se limita a los caminos que nosotros conocemos En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien El mismo Espíritu es quien trabaja en nosotros Y en todos los que hacen el bien Que el Señor abra hoy nuestra mente y nuestro corazón Reconozcamos con humildad nuestros pecados Tú que eres la Palabra hecha carne Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que eres la vida en abundancia Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que nos invitas A llevar tu Palabra a nuestros hermanos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Pasa a los hombres Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Pasa a los hombres Gloria a vos Padre eterno Gloria a vos Padre eterno Jesucristo Dios hecho hombre Que llevaste en tu carne Nuestros dolores Que venciste a la muerte Crucificado Y reinas junto al Padre glorificado Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Pasa a los hombres Gloria a vos Santo Espíritu Viento y fuego Que hiciste de los pueblos Un solo pueblo Que animas a la iglesia Con tu aliento Para que anuncie al mundo El Evangelio Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Pasa a los hombres Oremos Dios nuestro que manifiestas tu poder Sobre todo en la misericordia y el perdón Derrama sin cesar Derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros Para que deseando tus promesas Nos hagas participar de los bienes celestiales Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén La generosidad de Dios Sobrepasa nuestro razonamiento humano Da a todos una oportunidad para entrar en su reino Nos permite participar en su vida No porque lo merezcamos Sino porque Él es bueno Lectura del libro de los números El Señor dijo a Moisés Reúneme a 70 de los ancianos de Israel Deberás estar seguro de que son realmente ancianos Y escribas del pueblo Llévalos a la carpa del encuentro Y que permanezcan allí junto contigo Yo bajaré hasta allí Te hablaré Y tomaré algo del espíritu que tú posees Para comunicárselo a ellos Moisés salió a comunicar al pueblo Las palabras del Señor Luego reunió a los 70 hombres Entre los ancianos del pueblo Y los hizo poner de pie Alrededor de la carpa Entonces el Señor ascendió en la nube Y le habló a Moisés Después tomó algo del espíritu Que estaba sobre él Y lo infundió a los 70 ancianos Y apenas el espíritu se posó sobre ellos Comenzaron a hablar en éxtasis Pero después no volvieron a hacerlo Dos hombres Uno llamado Eldad Eldad y el otro Eldad y el otro Medad Se habían quedado en el campamento Y como figuraban entre los inscritos El espíritu se posó sobre ellos A pesar de que no habían ido a la carpa Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés Con estas palabras El Eldad y Medad Están profetizando en el campamento Josué, hijo de Nun Que desde su juventud era ayudante de Moisés Intervino diciendo Moisés, señor mío No lo permitas Pero Moisés le respondió ¿Acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor Porque Él les infunde su espíritu Palabra de Dios Palabra de Dios La ley del Señor Es perfecta Da alegría al corazón La ley del Señor Es perfecta Da alegría al corazón La ley del Señor es perfecta Da alegría al corazón La palabra del Señor La palabra del Señor es pura Permanece para siempre Los juicios del Señor son la verdad Enteramente justos La ley del Señor es perfecta Da alegría al corazón Lectura de la carta de Santiago Ustedes, los ricos, lloren y gimen por las desgracias que les van a sobrevenir Porque sus riquezas se han echado a perder Y sus vestidos están roídos por la polilla Su oro y su plata se han herrumbrado Y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes Y devorará sus cuerpos como un fuego Ustedes han amontonado riquezas Ahora que es tiempo Ahora que es el tiempo final Sepan que el salario que han robado a los que trabajaron en sus campos Está clamando Y el clamor de los cosechadores Ha llegado a los oídos del Señor del Universo Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer Y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza Han condenado y han matado al justo Sin que él les opusiera resistencia Palabra de Dios Te alabamos Señor El Evangelio es la palabra De todas las culturas Palabra de Dios En la lengua del hombre Palabra de Dios En la lengua del hombre Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor está con ustedes Con tu Espíritu Les anuncio la alegría del Evangelio Según San Marcos Gloria a ti, Señor Juan dijo a Jesús Maestro Hemos visto a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre Y hemos tratado de impedírselo Porque no es de los nuestros Pero Jesús Les dijo No se lo impidan Porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre Y luego Andar hablando mal de mí El que no está contra nosotros Está con nosotros Les aseguro que no va a quedar sin recompensa El que les dé De beber un vaso de agua Por el solo hecho de que ustedes Pertenecen al Cristo Si alguien llegara a escandalizar A uno de estos pequeños Que tienen fe Sería preferible para él Que le ataran al cuello Una piedra de moler Y lo arrojasen al mar Si tu mano es para vos Ocasión de pecado Córtatela Porque más te vale entrar en tu vida En la vida manco Que ir con tus dos manos Al infierno Al fuego inextinguible Si para vos Tu pie es ocasión de pecado Córtatelo Porque más te vale entrar Lisiado en la vida Que ser arrojado con tus dos pies Al infierno Y si tu ojo Es para vos ocasión de pecado Arráncátelo Porque más te vale Entrar con un solo ojo En el reino de Dios Que ser arrojado con tus dos ojos Al infierno Donde el gusano No muere Y el fuego No se apaga Hermanas y hermanos Esta es Palabra del Señor Gloria a ti Gloria a ti Señor Señor Jesús Celebramos Este domingo El día de la palabra De Dios El día bíblico El salmo 18 Que hemos cantado Tiene una estrofa Muy bonita Que dice La palabra del Señor Es pura Permanece Para siempre Que gran verdad De la Biblia Porque la Biblia Es la palabra de Dios Jesús dijo Cielo y tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Cada vez que abrimos La Biblia Abrimos un espacio De encuentro Con Dios Donde Dios A través de esta Escritura Humana Pero inspirada Por el Espíritu Se dirige A nuestro corazón Y hemos Presentado La palabra Al comienzo Hemos abierto El libro Y hemos Escuchado Estas lecturas Que son Un verdadero Alimento En la primera Lectura Del libro De los números Está Moisés Con aquellos Que lo van a Acompañar Para gobernar El pueblo Numeroso De Israel Están En la Carpa Del encuentro Y allí Desciende El Espíritu Del Señor Desciende Sobre Moisés Y sobre Los demás Ancianos Pero resulta Que hay dos hombres Que no están En la carpa Del encuentro Y también Y también A ellos El Espíritu Desciende Y viene Hacia Moisés Este muchacho Corriendo Para decirle También están Profetizando dos Que no estaban Aquí Y Josué Le recomienda A Moisés Y le dice No Se lo Permita Señor Y Moisés Deja que Dios Obre Con toda Libertad No es No es Para indicarle A Dios Lo que tiene Que hacer Si Dios Quiere Mandar El Espíritu A los Que están Afuera Los que Están Afuera Recibirán El Espíritu La carpa Del encuentro Era un lugar Muy luminoso Allí Moisés Tenía que Cubrirse El rostro La nube Guiaba El campamento De día Y la antorcha De noche Y se detenía Sobre la carpa Del encuentro Era como Un sagrario Pero Dios Puede también Manifestar Su Espíritu Afuera Podemos decir También hoy En las Periferias Esta primera Lectura Coincide Con el Evangelio Que hemos Escuchado Donde Llegan Dos Apóstoles Juan Con otro Más Y Le dice A Jesús Hemos visto A alguien Que estaba Expulsando Demonios En tu Nombre Y hemos Tratado De impedírselo Porque no Es de los Nuestros Aquí Aparece La intransigencia De Juan 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 Es el que Escribe El Evangelio Uno de los Evangelios Juan Está muy cerca Del corazón Del Señor Pero en esta Ocasión Está tentado Del Espíritu Un sectario Como que Él se siente Que estando Cerca De Jesús Dentro Del grupo De los Apóstoles El Espíritu Santo Está limitado A ellos Que si hay Alguna otra Cosa Fuera De este Grupo Sospechosa Dios Dios Es un Dios Libre Para hacer El bien También En aquellos Que están Fuera Del grupo Y Jesús Le llama La atención Y les dice No se lo impidan Con esta frase Tan linda Nadie puede hacer Un milagro En mi nombre Y luego hablar Mal de mí Nadie puede invocar A Dios Invocar El santo Nombre De Dios Y hacer Un mal Estos hombres Que están Expulsando Esos demonios De vaya a saber Que persona Estaba atormentada O enferma Están haciendo Un bien Por eso El que no está Contra nosotros Está con nosotros Cuanta gente buena Sin ser cristiana Hace bien En este mundo O acaso Somos solos Los cristianos Los que tenemos Que hacer el bien El bien Se difunde Por el mismo Efecto del bien Y Dios Puede inspirar Aún al que está Más alejado Del rebaño Puede inspirar En su corazón Acciones buenas Para hacer el bien En este mundo La segunda parte Del evangelio Es muy fuerte Jesús advierte Dice cuidado Con escandalizar A uno de estos Mis pequeños Escándalos Habrá Dice Jesús Pero hay de aquel Que escandalice Mucha gente Se ha alejado De la iglesia Por los escándalos De la misma iglesia En toda esta última En toda esta última etapa Estamos viendo Cosas que ni nos Imaginábamos Y ocurren Escándalos de sacerdotes De obispos Y la gente Empieza a descreer Como diciendo Sí, yo creo en Dios Pero no creo Mucho en la iglesia ¿Cuánto debemos Llevar hoy Al pueblo De Dios Y a la gente Un mensaje Que la gente Crea? Porque ahí está La clave De la palabra De Dios Tiene que tocar Nuestro corazón Y nuestra vida Si no Seguirá Escuchando La gente Lo que nosotros Predicamos Pero no lo que Hacemos Y el que Escucha Solo una Prédica Y no cambia Su corazón La palabra No ha entrado En él La semilla No ha caído En buena tierra Maravillosa Parábola De Jesús Que es La actitud De fondo Para recibir La palabra Meditarla Convertirnos Y dar frutos No nos da el tiempo Para comentar La carta de Santiago Se las recomiendo A los que nos escuchan A nuestros Ollentes Que se detengan Un ratito En este mensaje Del apóstol Santiago Contundente Que en la síntesis Es así No se puede Adorar A Dios Y al dinero El que adora El dinero Su corazón Se vuelve amargo Y no da frutos En esta tierra Vamos a concluir Con la antífona Del evangelio de hoy Tu palabra Señor es verdad Conságranos En la verdad Renovemos Juntos Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió Y está sentado Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Presentemos Al Señor Nuestra oración Comunitaria Elevemos Nuestras intenciones Como respuesta A la palabra De Dios Que hemos compartido Digamos con fe Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por la Iglesia Depositaria De la palabra De Dios Para que siempre La anuncie Con alegría A todos los pueblos Del mundo Oremos Escúchanos Señor Por el Papa Francisco Y todos los pastores Sacerdotes Catequistas Agentes pastorales Que trabajan En la viña del Señor Para que sigan enseñando La palabra de vida Especialmente Con el ejemplo De sus vidas Oremos Escúchanos Señor Por nuestros gobernantes Para que se abran A la enseñanza Del Evangelio Y nos ayuden A construir Una patria De hermanos Donde se viva Con justicia Y paz Oremos Escúchanos Señor Por nuestras familias Para que podamos Compartir con ellas El anuncio Que recibimos De Dios Y sus relaciones Se afiancen Entre sí Y con el Señor Oremos Escúchanos Señor Por los que no te conocen Para que nosotros Podamos transmitirle Tu palabra Y contagiar La experiencia De tu amor Oremos Escúchanos Señor Por los que padecen Necesidades Por los migrantes Y refugiados Que añoran Su patria Para que encuentren En nuestras comunidades El camino Para llegar A Dios Oremos Escúchanos Señor Padre bueno Escucha nuestras oraciones Y las que llevamos En nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Nos ofrecemos Al Padre Junto a Jesús Como hostias Vivas Y agradables También presentamos Los frutos De nuestro trabajo Para que en los signos De pan y vino Nuevamente Jesús Nos fortalezca Con su alimento divino Para que podamos Acercarnos Al hermano pobre Y destrotegido Te presentamos La vida Señor Vida del pueblo De fiesta y dolor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Campo y desierto Vida y desierto Vida y silencio Vida y silencio Vida y silencio Te presentamos Señor Te presentamos la vida Señor El pan y el vino En tu mesa estarán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán Te presentamos la vida Señor Ofrenda del pueblo Que canta tu amor Luchas y sueños Luchas y sueños Nuestros empeños Nuestros empeños Te presentamos Señor Luchas y sueños Nuestros empeños Y de toda la iglesia Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Dios misericordioso Concédenos que nuestra ofrenda Te sea aceptable Y que mediante ella Se nos abra la fuente De toda bendición Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Bendecirte y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has convocado En tu casa En este día de fiesta Hoy tu familia Reunida en la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único y partido Celebra el memorial Del Señor resucitado Mientras espera El domingo sin ocaso En el que la humanidad Entera entrará En tu descanso Entonces podremos Contemplar tu rostro Y alabar para siempre Tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos unánimes El himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Osana en el cielo Santo es el Señor Bendito el que viene Jesús salvador Osana en el cielo Santo es el Señor Bendito el que viene Jesús salvador Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Amén Amén Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acordate Señor de tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Acá El domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos has hecho Participar En su vida inmortal Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Aurelio Ernesto Que nos acompaña Todos los demás Obispos Catequistas Misioneros Agentes de la palabra Y pastores De tu pueblo Llévala con ellos Y nosotros A la perfección De la caridad También acordate De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección En especial Quienes se dedicaron Con amor A la edición Y a la discusión De tu palabra De todos los que han muerto En tu misericordia Admitilo Señor A contemplar La luz de tu rostro Y ahora Te pedimos Que tengas misericordia De todos nosotros Así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y todos Cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y también Poder cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Oremos a nuestro Padre Del Cielo Como Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Nos damos El saludo De la paz Este es el Cordero De Dios Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Cordero De Dios Este es el Cordero De Dios Este es el Cordero De Dios De Dios Este es el Cordero De Dios Este es el Cordero De Dios Que quita el pecado Cordero de Dios No es inmigna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es Jesucristo el Señor, que se da a sí mismo gratuitamente, tanto al fuerte como al débil. Dichosos nosotros, que trabajamos en su viña, porque Él es nuestra vida y nuestra alegría. ¡Gracias! Y hombre nuevo, emperador, signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María y un Jesús Pascual. Ahora, los que están presentes en el templo están comulgando sacramentalmente. Nosotros, que compartimos la misa a través de la radio y la televisión, comulgamos espiritualmente en nuestros corazones. Recuerden que si están enfermos o imposibilitados, pueden llamar a la parroquia más cercana y pedir que un ministro de la Eucaristía les lleve la comunión. Jesús sacramentado, te recibo en mi corazón. Se aprende a participar, como hacían los cristianos, con Pedro, Santiago y Juan, signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María y un Jesús Pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de Tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Antes de recibir la bendición, nos hemos enterado en estos días de algo que ocurrió que es realmente maravilloso. Un hombre 40 días náufrago en el mar y lo único que se encontró con él, vivo él, la Biblia. Así que pasó 40 días náufrago y el alimento que tuvo fue la Palabra de Dios. Un signo realmente maravilloso que coincide con este día bíblico que estamos celebrando. Esta bendición dirigida a todos los que nos escuchan, los que nos oyen, por televisión, por radio, los enfermos, los privados de libertad, los que no pueden asistir a sus parroquias, a sus iglesias. Entonces, vaya esta bendición, extendida también a toda la familia Paulina y a tantos hermanos y hermanas que trabajan en la difusión de la Palabra de Dios de una manera consagrada y comprometida. Así que para todos los agentes de la pastoral bíblica, vaya esta bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Venimos gracias a Dios. Y como dice el Papa Francisco, que tengan un buen domingo. Gracias. Queridos hermanos, con el gozo de haber escuchado la Palabra y de habernos alimentado con el pan eucarístico, nos vamos con el compromiso de poner en práctica la Escritura, sirviendo a nuestros hermanos, especialmente a los más pequeños. Nos despedimos cantando con alegría. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Ernesto Llovando, Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Jesús nos dice, seguimos el llamado del amor, para anunciar su evangelio, para luchar con amor. Señor, en la voz de los hermanos, estás llamando al Señor, hagan todo lo que les diga, así nuestra madre enseñó. Hacemos lo que Jesús nos dice, seguimos el llamado del amor.